Tu destino está a la izquierda. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, estoy ando loca entonces. Bien loca. ¿Es todo el rosita? Ajá, eso es todo. Oigan, es que vinimos a dejar paquetes al correo, pero yo pensé que había otro, pero dice David que ya se me llevó el paquete hoy en la mañana. Ah, ya sé por qué, porque no empacaste anoche, ¿verdad? Ah, ya sé. Ok, 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 ya entendí, ya entendí. Es que ando loca. ¡Ay, qué bueno, pero no traigo uñas! Se me soltó la puerta y sentí aquí que me pasó la puerta bien fuerte. ¡Ay, ay, ay, bien fuerte! Quedé traumada, David. Es que si hubiera traído uñas largas, ahí se me hubieran quebrado ahorita. Yo por eso me las corto. Ok, vámonos. Tenemos que ir a Walmart. ¿Se acuerdan que David hace tiempo compró una batería? Pues el otro día que fueron los bomberos, hagan de cuenta que le estaban viendo y dice el bombero, oye, parece como que fue esta área. Dice, parece que fue tu batería. Y luego me preguntó que si hacía mucho que habíamos comprado la batería y yo no sé, le dije, la verdad no sé. Pero ya me acordé, David me recordó también, que fue el año pasado. Bueno, entonces pues resulta que, te dice David, que si la lleva a Walmart, a lo mejor y pueden arreglarla ellos ahí o se la intercambien. ¿Qué es? La batería no fue la causa de la fogata. ¿Estás seguro? Ajá, no. Lo que es la causa de la batería es que no está haciendo que prenda el carro, o sea, no está sosteniendo la carga. Ah, sí, ya la revisó David ayer y la cargó y la cargó y nada. La cargé como por tres días, más o menos, la dejé conectada a un aparato que tengo, que la carga lento, espacito, así hasta arriba. Y nada. Haz de cuenta que le quito el cargador y prendo el carro y sí prende. Y ya no me puede descansar unos cinco minutos y ya no prende. Entonces, es obvio que no está sucediendo la carga. Ya. Entonces, pues no es normal, si la pila la compré en julio del año pasado, pues ni siquiera el año, y ya me está fallando, pues no. Sí. Pues buena suerte. Ojalá que te atiendan o que te puedan acomodar la pila, David. A ver qué te dicen, eh. Aquí están los cepillos que les comentaba el otro día, que son for dry brushing. Dry body brush. Bueno, lean acerca de estos beneficios del cepillado en seco en el cuerpo. Trae muchísimos, muchísimos beneficios. Miren, yo me compré un suero para tomar y el David, llora, té. Vamos a Target, David, rapidísimo. A Target y a Home Depot. Ok. Me deja si quieres en el... En Target y tú te vas a Home Depot, ¿sale? Sí. Sale, pues. Oigan, pues platícales, David. Pues sí creen, la batería estaba mala. Mira la batería todo este tiempo. Provecita de paquete. Bueno. Bueno, nada más les queremos platicar esta parte porque, pues, de pronto nos pasan cosas. Eh, le quería cerrar con la mano. De repente nos pasan cosas y decimos, no, pues ya tiene tiempo ahí. Ey, 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 te va a agarrar el de... El de... Chiquiturris, ¿me dijiste? Lléguenle. Ok. Gracias, gracias por el ride, caballero. Y por bajarme en el espacio presidencial. Ya, mamá. Yo también, Antí. Cuídate mucho. Te voy a ir. 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 No sabía que aquí en Target vendían esta Extra Dark Jamaican Black Castor Oil. Buenísimo para que les crezcan las pestañas, el cabello. Revisen y lean acerca de los beneficios que tiene el Black Castor Oil. Pero este dice Extra Dark. Dicen que está hasta mejor. Hace tiempo yo encargué uno, pero de... No. Yo hice de Costco. De Amazon. Ahí viene la bruja de Jovita a recogerme. Ya tenemos que arreglar esto de definitivamente. Ya se vio al taller en unos días la pobre de Jovita. Hola. Gracias por recogerme aquí en la entrada. Muchas, 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 muchas gracias. ¿Cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Bien, también. Bien padre. Encontré todo lo que estaba buscando. Y me faltó nada más una cosa, pero... Ya quiero ir a Las Vegas. Ya quiero ir a Las Vegas. Ya quiero ir a Las Vegas, David. Estoy súper emocionada. Estoy desesperada. Ya tengo tantas ganas de ir. ¿Qué, mi amor? ¿Estás haciendo una quesadillita? Ya. Porque ya va a ser hora de dormir. Eres el mejor esposo del planeta Tierra, David. De verdad. Gracias, mi amor. Estoy tan feliz. Bueno, no totalmente feliz, pero casi... ¿No totalmente feliz? No, no total, porque me dijiste que no tienes dos tornillos. Pero ya estoy a una... A un 80% feliz. Me faltan dos. Y ya estaré 100%. Estás medio loco, pero no pasa nada. ¿Estás medio loco? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Ah, porque te faltan dos tornillos. Ajá. Mi amor, pero son tuercas, ¿qué no? Ajá. Te siento peor. ¿Ves? O sea, estoy peor. Lo que pensé. Estás peor de lo que pensaste. Ajá, peor. Peor. Peorcísimo. Yes, yes. Ya tiene llantas. Upsi, Daisy. Ajá. Ah, se cae, se cae, se cae. Mañana vamos a Home Depot. Te invito a una cita conmigo. ¡Yupi! Esta llanta casi no se mueve bien. Mi amor, estoy tan feliz. Oye, ¿no tendremos otras allá afuera? ¿Lantas? Ajá. O sea, porque dices que esa llanta casi no se mueve. Sí, le vamos a hacer peor. Patada y ya. ¿De una patada? Ajá. Ándale, pues. Yes, yes, yes. Estoy tan feliz. Esa silla era lo que quería. Que ya pudiera rodar. Y ya rueda. Ah, gracias. Sí, gracias. Es que realmente no la quiero para yo sentarme y rodar en ella. Más que nada es para arrastrarla y no estarla cargando cuando la lleve del cuarto del clóset al baño. Porque ahí no que vaya a usar el baño arriba de esa silla. Pero me siento para secarme el cabello o cuando me pongo mascarillas y como que me da flojera. ¿Qué cochino eres? Y no, no tengo buena puntería. Entonces mejor no y lo intento. Entonces como una escopeta así. ¿Qué cochino eres? ¿Cómo te ríes como perro, David? Ay, David. Estás bien loco. Ay, mugre, David. Mugre, David. Oigan, les quiero platicar algo más. Me recogí esta parte del cabello. Porque si no siento, ya ven que hace tiempo pues yo sola me lo corté. Y todavía como que esto, esta parte de enfrente pues no se me termina de acomodar. Y no sé, está como loca esta parte. Se va para acá, se va para acá, luego se me pone aquí en la cara. Y es muy frustrante para mí. La verdad es que no me gusta. Pero les quería enseñar. Sí, ahorita voy a aspirar ya. Tienes que limpiar con el... Con el aspirador. Sí, ya voy a aspirar. Oye, por cierto, el recogedor de metal no está. Pues, para empezar ese recogedor de metal tenía una cejita así para adentro. Oh, qué raro. Qué raro que se pierde algo que tú odias. Lo hondié para allá. Lo hondiaste de verdad. Me voy corriendo de ese campo a sacarlo, eh. Y les estaba platicando. Ah, es que ese recogedor desapareció y era mi recogedor favorito. Y el único que traía pleito con él era David. Ese recogedor no sirve. Tiene una cejita ahí. Por ahí se va la basura. No, ya me habías dicho. No es cierto. David, te lo prometo que ya me habías dicho. Ahorita lo dijiste más fuerte y así como psicópata. Bueno, y desapareció. Dani y Samuel no saben dónde está. David tampoco. Yo no sé, yo no sé. Come on, lo ha de haber tirado. Algo que les digo. Yo no confío en el David y les voy a decir por qué. Antes, recién casados, ¿ok? Cálmate. Me confío en que arregle el carro. Me confías que te ponga llantas ahí. Me confías. Nadie me pone llantas a mí. Yo las traigo solas. Mira nada más. No, lo que sucedió. No te hagas para todo esto, David. David tiraba los trastes en lugar de lavarlos. Y yo salía de viaje. Venía para acá. Y cuando regresaba a Guadalajara, aquí faltan trastes. David, ¿dónde está? Sí, no te estás haciendo. Ahora que lo pienso, creo que sí lo tiré. Y lo echaste a la basura, ¿verdad? Porque no está por ningún lado. ¿Y ahora qué recogedor tenemos? No, pero de igual modo no siempre saco la aspiradora para recoger nada más la basura cuando ella va arriba. Mira, mira, que no servía. Dímelo en mi cara, dímelo en mi cara. No te creas, es bromita, es bromita. No, ahora te lo voy a decir en tu cara. Tranquilo, cholo, pelón. Ese recogedor no servía. Te tengo miedo. No te moliste, ¿verdad? Desde que estás pelón, te tengo miedo. Pareces cholo. Ahora sí. Ah, eso quiere decir. Claro que sí, que tu barrio te respalda. Lo vi en YouTube. ¿Te acuerdas de eso? Y bueno, oigan, ya, hablando de algo más, le estaba diciendo que he estado trabajando en mis chinos. Y miren nada más, vean nada más. Hace rato le platiqué a mi cuñada Viri, la esposa de mi hermano Viro, cómo llegué a este punto. Y si quieren después les hago un video para las que tengan el cabello, el tipo de cabello que tengo yo. Y la pieza que a mí me faltaba eran los productos que estaba usando. Y yo estaba usando productos muy pesados para mi cabello. Ahorita todavía si lo quiero más esponjocito que esto, más suavecito, que no se le vea esto como durito, pues me falta hacerle scrunch out the crunch. Sacarle lo crujiente a mi cabello. Y miren ahorita. A ver, David, ¿te puedes quedar poquito calladito? No, creo que no lo van a poder escuchar. Bueno, se escucha como... Y para quitarme eso... Necesitaría poner un poquito de aceite en mis manos, pero muy poquito. Y ahora sí, nada más apretarlo y apretarlo hasta que eso crujiente se le saliera. ¿Y ya saca la basura? Sí, ya voy a sacar la basura, ¿cómo no? David, ¿para qué la saco? De igual modo se la comen los puercos. Oye, por cierto, mañana pasa la basura, ¿en serio, eh? Sí. Ah, bueno. Y nada más les estaba diciendo eso. Si quieren saber cómo lo hice, déjenme saber en los comentarios y les hago un video exclusivo de eso. Ya les he platicado también, dejé de utilizar sulfatos, silicones, las menos sales posibles y diferentes cosas así en el cabello. Y pues es todo. Estoy súper, súper feliz con los resultados que me ha estado dando. Se me ha estado haciendo súper, súper risito. Y les comentaba hace rato a mis hermanos y hermanas que se pueden imaginar cómo, cómo va a estar mi cabello. Porque esto ya le interrumpí, interrumpí el patrón de, de rizos. Porque se acuerdan que lo planché mucho. Eh, algo más que les quería platicar antes de despedirme. Se suponía que hoy íbamos a ir a Phoenix. Íbamos a ir a comprar un auto. Se los dije en el video de ayer o de antier. Oh. ¿Y se acuerdan que les dije que el hombre le dejó de responder a David? Eh, se veía que era un hombre mayor. Bueno, y se suponía que íbamos a ir a recoger el carro. Y el hombre le dejó de responder. Y nosotros ya habíamos hecho planes de nos vamos para allá. Y hacemos esto. Y recogemos el carro. Pero antes de eso nos vamos a pasear. Y bla, bla, bla. Y tómatela. Que hoy en la mañana despertamos. Eh, temprano. No, porque le dije a David, vámonos para ir a Phoenix y pasearnos. Hacer todo eso. Antes de ir a Apache Junction. Porque pasa uno cerca de Phoenix. Y resulta que me dice David, oh, Lidia ya lo marcó como vendido. Borró el post. Y entonces, ah, ya había borrado la publicación. Y pues bueno, es que la verdad. Y David también me había comentado esto. Es el carro de una persona ya mayor. Tiene muy, pero muy poquitas millas. Está en perfecto estado. Y decía que el carro había estado dentro de un garaje todo el tiempo. Entonces, no es como que el sol estuvo pegando. Ni nada. Gracias, mi amor. Te agradezco lo que hiciste con mi silla. ¿Quieres? No, estoy bien. Muchas gracias. Este. Entonces ya nada más dos tuerquitas, ¿verdad? Nos faltan mañana. Gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias. Aprecio todo lo que haces por mí. Yo también a ti. Y pues bueno, les decía eso que no. No tengo carro todavía. Hoy fuimos a lo de la pila. Y ya tiene pila. ¿Ah, ya está? Sí, pues ya lo que aprendió una totota y no se calentó, no pasó nada. Yo ya me voy. Mañana lo voy a usar. Sale y le voy a, me voy a dar unas. ¿Pero qué es? No te vayas muy lejos y no le des muy recibo. ¿Qué quiere decir eso? No, un carro tiene que quedar. A ver. Como no sé realmente si le arreglé el problema o no. Era primero manejarlo de aquí a una tienda cerca y regresarnos. O hacer un mandado, pues luego. A ratito, no sé qué. Y la otra parte más lejos y así te la llevas. Hasta que digas, no, ya. ¿Ese mismo día puedo hacer todas esas vueltas o no preferirías? Sí, díganlo. Bueno, mañana, eh. No me vuelves a ver. Ah, no lo puedo. Adiós, mi amor. Gracias. Va. O las barbas de mi tía Petunia. Ayúdalo. Ayúdalo.